Bienvenidos a Ciudad Campus, el programa de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que busca discutir los temas de ciudad y país desde una perspectiva académica. Hoy vamos a hablar de un tema que nos mueve a todos, y es el agro, a pesar de que muchos en las ciudades aún creen que es un tema que no los toca. Para hablar de esa condición o de ese tema, nos encontramos aquí en el estudio con Carlos Salazar Molina, el vicerector de la Universidad Nacional de Medellín, y con Francisco Ceballos, el director del Centro de Investigación de Selva de CorpoICA. Señores, bienvenidos y pues genial tenerlos acá para que discutamos este tema. Me gusta partir siempre de hacer un balance, es decir, que hagamos una radiografía corta sobre el agro en Colombia. ¿Cómo está esa parte de nuestro país? Y yo quisiera arrancar con usted, doctor Salazar. Bueno, me toca la primera parte del esquema. Nosotros, lógicamente, en mi posición de vicerector, no solo como vicerector, sino como profesional del agro, pues me ha tocado trasegar por todo el país, conociendo directamente las circunstancias en las cuales se desempeña el agro colombiano. Bueno, nosotros podemos tener como dos niveles, más o menos diferenciables, todos aquellos cultivos que son de exportación clásicos, y los que se están volviendo de exportación, y los otros cultivos que son como de nivel interno. En ese primer renglón, pues lógicamente está toda la caficultura, que tiene un esquema y una tradición ancestral en nuestro país. Y producto bandera del país. Y bandera del país, lógicamente. Y le siguen, digamos, banano y palma, que han sido, digamos, como los otros soportes en el renglón de exportador. Esos cultivos que han logrado como ese avance en la exportación, son cultivos que se han desarrollado y han pasado como del pequeño y mediano agricultor a las grandes empresas productoras o agroindustriales que nosotros llamamos. El resto se ha quedado como en un nivel, digamos, de medio y muchos a nivel bajo. Todos esos cultivos, y es una percepción personal, que son casi que de consumo interno nuestro, todavía tienen un desarrollo bastante escaso. Y son muchos productos. Lógicamente, porque nosotros, si bien en algunos exportamos, pero pequeñas cantidades que todavía no son significativas. Significativas desde el punto de vista económico para el país. ¿Cierto? Solamente significativas en los renglones, digamos, regionales. Pero no de impacto nacional. Entonces, han estado muy quedados. Entonces, uno puede tener como un balance, una diferenciación entre esos dos. O sea, aquellos grandes cultivos de exportación y toda la agricultura de menor escala. Que a ambos, digamos, el país le ha dado la mano, pero le ha dado la mano en diferentes dimensiones. Y ponemos el caso actual de los cafeteros. ¿Cierto? Ya estamos anunciando un paro agrario con un apoyo que se les dio desde el año pasado, parcialmente por incumplimiento, digamos. Pero es un apoyo, ¿cierto? A una caficultura que lleva muchos años. Yo estoy seguro que en el 90% de los otros cultivos nunca han tenido un apoyo significativo para su producción. Yo ahí les quiero preguntar, ¿qué pasa entonces con esos precisamente que no han tenido ese apoyo? Esos cultivos, inclusive esas personas, porque eso es lo que también termina afectando a los individuos, a los campesinos. Mira, yo creo que complementando un poco lo que plantea Carlos, tú preguntas por el agro. Yo plantearía, yo ampliaría un poco más el concepto al mundo rural. Y entonces el mundo rural tiene una serie de complejidades en las cuales estamos inmersos en este país. En su resolución. Nosotros atravesamos en este momento por una etapa en la cual, desde el gobierno Santos, se ha venido trabajando en el tema de la restitución de derechos a los más de 6 millones de desplazados que el país ha producido en los últimos 30 años. Cuando miramos el sector rural, tenemos que mirar, lógicamente, un proceso de éxodo gigantesco, donde Antioquia es uno de los departamentos mayor expulsor, pero a la vez mayor receptor de población en esta condición de desplazamiento forzado. Vemos un país en su área rural con 10.1 millones de hectáreas despojadas, tanto a campesinos como a comunidades ancestrales, raizales, afrodescendientes e indígenas. Vemos un sector agropecuario desinstitucionalizado a partir del momento mismo en que la apertura económica decretada un día para otro por el gobierno de Gaviria nos puso de cara al mercado mundial sin ningún tipo de preparación y después, durante el proceso de negociación de los tratados de libre comercio, que es la forma asimétrica como se siguen relacionando los que detentan el poder económico en el mundo y los que estamos en vías de desarrollo o somos países para hacer una denominación muy de hoy emergentes. Y que sabemos que finalmente quiénes son los que salen perdiendo en esas situaciones. Claro, entonces mira, tenemos nueve tratados de libre comercio firmados por este país, uno que ya entró en plena vigencia, que es de los Estados Unidos hace casi dos años, y cuando tú miras las cifras, hoy en día exportamos muchísimo menos de lo mismo que exportábamos antes bajo las condiciones de APDEA que bajo las condiciones del libre comercio, del pretendido libre comercio. Entonces hay un desbalance gigantesco, hay una desinstitucionalización que se gestó desde la época que señaló, pero que se profundizó durante los ocho años del gobierno del expresidente Uribe y que afortunadamente en este gobierno, bajo el liderazgo claro del ministro que ya no está, de Juan Camilo Restrepo, pudimos comenzar a volver a buscar el origen de las cosas y entonces el país comienza a decir, metámosle plata a la investigación y la universidad tiene unos recursos importantes en investigación. Nosotros que nos denominamos, nos autodenominamos el brazo tecnológico del Ministerio de Agricultura, tenemos unos recursos interesantes, armamos conjuntamente con todo el sector académico de la producción, gremios, productores, una agenda, por primera vez una agenda nacional de investigación, desarrollo e innovación que hay que irla revisando cada rato, pero está ahí y está organizada en torno a qué, a 37 productos que tienen cadenas. Entonces la investigación nuestra específicamente y de muchas de las universidades se ha concentrado en productos y resulta que vos vas al campo, vos no ves productos, sino sistemas productivos, una interrelación virtuosa entre gente, animales, medio ambiente, agua, tierra, todos los elementos de producción y nosotros no estamos dando cuenta de las demandas de aquel sector productivo, de alimentos, que es pequeña economía campesina, economía minifundista, que surte alrededor del 60% de lo que este país se come diariamente. Pero si yo lo entiendo bien y perdona que lo interrumpa, entonces, a ver, hay un Estado que tiene un papel ahí, pero la universidad, profe Carlos, usted me dirá si estoy equivocado, también puede jugar un papel muy importante en todo este, digámoslo así, en que el campesino y lo rural, como lo estamos definiendo, abriendo ese espectro, tenga, digámoslo así, más participación en la industria y en tantas perspectivas que lo pueden llevar a crecer. Pero yo lo invito a que me responda esa pregunta, es cuál es el papel de la universidad en precisamente en que lo rural mejore. Pero luego de esta pausa, ya volvemos. Regresamos luego de esta pausa y nos habíamos quedado con una pregunta, y es ese papel de la universidad en la resolución de los problemas o en mejorar la calidad de vida y las condiciones de lo rural. ¿Cuál es ese papel de la universidad? Bueno, la universidad tiene su misión claramente definida, ¿cierto? Sus lineamientos, o sea, nosotros hacemos investigación, docencia y extensión. Y en cada uno de esos aspectos misionales topa con la ruralidad en las áreas que la universidad desarrolla. Nosotros hacemos docencia preparando a nuestros estudiantes a enfrentar esa realidad del campo. Porque afortunadamente como universidad pública, nosotros tenemos unos vínculos muy estrechos con las comunidades rurales y nuestras prácticas no son en su mayoría prácticas de laboratorio, sino prácticas directamente en el campo y en relación con el campesino. Esa es la parte, digamos, en la docencia. O sea, capacitamos a nuestros muchachos para que interpreten y entiendan esa vida y ese entorno del campesino. Y que de una u otra forma se convierta en apoyo de ese campesino. Al menos que sepa hablar y escucharlo, que es la parte esencial. Porque otra cosa distinta sería prepararlos. Uno de los problemas que tenemos es que muchos de nuestros estudiantes realmente son urbanos. Poco a veces, como dicen, conocen el café pero en tinto. No conocen una mata de café. Entonces, si nosotros no lo ubicamos en la realidad del campesino, lógicamente no tendrá formas de llevar ninguna solución. Como dicen los abuelos, que se hunden. Que se hunden. Esa es la primera realidad, pero desde el punto de vista de docencia. Desde el punto de vista de investigación, ya Francisco habla un poquito de nuestro papel. Nosotros estamos involucrados en todos los procesos de las cadenas productivas en la parte de investigación. Pero estamos capacitando a nuestros docentes a nivel de doctorado para que hagan investigación, para que vengan al país a hacer investigación. Pero no la investigación aquella de que hablábamos de los anaqueles y de las bibliotecas. Ya la investigación es una investigación aplicada. Y estamos muy relacionados con las distintas instituciones que están desarrollando en el país. Digamos que algo de lo que está aportando ahora Regalías, con todas las complejidades que tiene Regalías, es que nos está obligando a mezclarnos empresa pública, privada, sector productivo y universidades. Para que esas cosas que se hacen ahí, no simplemente se queden en la institución, sino que lleguen realmente a donde estamos, a donde queremos ir. Y pongo el ejemplo de Aguacate, que está de moda, porque estamos tanto Corpo Ica como la universidad involucrados en la investigación sobre el Aguacate. Ahí hay productores, hay centros de investigación, hay empresa privada y hay instituciones educativas. Entonces, es como lo más eficiente que pueda haber en un proceso investigativo que quiera lograr algo realmente para llevarle al campesino. Ahí precisamente, para llevarle al campesino, hay una situación que todos conocemos y Francisco la mencionaba ahorita en su primera intervención y era el tema de cómo también la gente se está yendo. Es decir, cómo la gente está dejando el campo. Hay una situación real y es que hay muchas personas, muchas situaciones o muchos individuos a los que antes, digamos por tradición de campesinos, pero ahora no les interesa. Es decir, y son muchas las condiciones en eso de lo rural. Yo tengo algo que mencioné ahora a raíz del foro urbano, una anécdota que es algo curiosa. O sea, el campesino se mata toda su vida, se parte el hombro para tratar de que sus muchachos lleguen a la ciudad a estudiar. Y nosotros trabajamos toda una vida para lograr una parcelita en el campo. O sea, mientras unos quieren ir, nosotros queremos ir, unos quieren venir a estudiar, nosotros queremos ir a descansar. Es decir, por eso, esos que vienen acá no regresan. Y los que estamos acá tratamos de influenciar para que realmente impacten ese proceso de desarrollo. Claro, hay que buscar impactar en muchas vías. Pero precisamente vamos a conocer una de esas vías, una de esas vertientes que tiene todo este tema del agro en una grabación que hicimos hace un tiempo. Vamos a conocer este ejemplo para que volvamos nuevamente al estudio con este tema del agro y de lo rural. Pinares de Oriente lo conforman habitantes de diferentes regiones. Tenemos del Oriente Antioqueño, tenemos del Nordeste, tenemos de la costa, tenemos incluso habitantes que han sido víctimas intraurbanos. Tenemos, o sea, entonces Pinares de Oriente está compuesto por estas diferentes costumbres y tenemos 600 habitantes. Nosotros en la sociedad colombiana nos interesa el trabajo con las poblaciones más vulnerables. En ese sentido tenemos a nivel educativo una asignatura sobre desplazamiento forzado por el conflicto sociopolítico. A nivel investigativo tenemos una línea de investigación sobre movilidad poblacional forzada. y a nivel de extensión tenemos un trabajo específico de extensión solidaria. Desde el primer semestre del año 2009 venimos en esas tres actividades misionales haciendo trabajo con comunidades vulnerables, particularmente en la Comuna Número 8 y específicamente con la Comunidad Pinares de Oriente y del Cerut de la Alpan y Azucar. Cuando la universidad llega nosotros tenemos ya una iniciativa, pero una iniciativa muy, muy, estaba muy débil, estaba muy débil porque de todas maneras ha sido muy complicado, nos ha tocado enfrentarnos con muchas cosas con este proyecto. Entonces llegamos y en el trabajo que hemos venido haciendo desde Extensión Solidaria con el profesor Rafael y los estudiantes decimos un día, decimos un día, cómo, o sea, cómo fortalecer esta iniciativa que ya nosotros tenemos y empezamos a construirla donde decimos pero es que no solamente la familia puede vivir de hortalizas, aparte de hortalizas, o sea, es como, o sea, es como revivir lo que nosotros teníamos, esas costumbres, esas costumbres. Entonces dijimos, bueno, en nuestros campos teníamos jardines, teníamos pollos, nuestras viviendas, o sea, eran, era un campo. Entonces en base a eso fue que nosotros como que empezamos a trabajar. Trabajamos cinco componentes que son pollos, son conejos, son huertas, pues, que era lo que ya nosotros teníamos, jardines y otro componente que son murales. Son murales. El objetivo es continuar fortaleciendo no solamente estos cinco componentes, sino también el tema del género, el tema de mujer, porque nos damos cuenta que el 80, 90% somos mujeres las que estamos en este proyecto. Bueno, ahí veíamos estas huertas que dan oportunidades y son otra forma, por así decirlo, de lo rural y del agro. ¿Qué opinión les generan a ustedes estos temas en los que la sociedad se está volviendo al campo, por así decirlo? No, mira, yo tomo como punto de enlace con tu pregunta el foro que organizó el Departamento de Antioquia con ocasión de los 200 años de fundación del departamento, 13, 14 y 15 de agosto del año pasado. Y se le quiso dar un título sugestivo y se llamó ¿De qué vivirán los pobladores rurales? Porque este gobierno, el gobierno de Antioquia, ha estado muy preocupado y ha sido muy sistemático en analizar realmente si la estructura productiva del departamento es la que el departamento se merece de acuerdo con sus potencialidades físicas. Un ejemplo, yo habría llamado diferente el foro, yo lo habría llamado ¿Serán posibles, posible a futuro la existencia de las ciudades? Por una razón simple, yo vengo de trabajar durante cuatro años en el gobierno de Bogotá donde desarrollamos un plan maestro de abastecimiento alimentario para la ciudad. Nosotros analizamos cómo llegaban los alimentos a la ciudad de Bogotá, que es el mayor mercado de alimentos frescos de Colombia. Y en el año 2006, la torta de la alimentación en Bogotá valía 40 billones de pesos. Diariamente entran a esa central mayorista loca de 240 hectáreas, que es corabastos, alrededor de 16 mil toneladas de alimentos frescos. Muchos de ellos solamente entran, forman precio y sin bajarse del camión se van para otra parte. ¿Cierto? En ese solo detalle me quiero centrar para decir que el tema de la alimentación es un tema estratégico para el país. Y el país no está dando cuenta en sus políticas públicas de un cuidado, de un apoyo preferencial para aquellos que producen alimentos en el país. Ahí hay una pregunta crucial. Es precisamente, ¿esos que producen alimentos pueden darle la competencia a esas gigantescas agroindustrias que están llegando precisamente de la mano de TLCs, de aperturas? Es decir, ¿ellos tienen realmente una posibilidad ahí de competir? Sí, pero es que, interrumpiendo, es lo contrario, el apoyo es para los exportadores pero no para los del consumo interno, que era mi planteamiento, ¿cierto? O sea, la masa de esos campesinos son los que nos están alimentando a nosotros. Pero básicamente la mayoría de los apoyos están un poquito enfocados, lógicamente, a tener divisas, porque es ingreso para el país. Yo pondría en la discusión un elemento de relativa novedad en la discusión sobre el sector rural y es, ustedes han oído hablar de todo el tema de la compra de grandes extensiones de terrenos en vastas secciones de este país por parte de los chinos, de los brasileros y todos capitales extranjeros y también con la viabilización de la inversión de capitales domésticos en compra o en aprovechamiento de grandes extensiones de terreno en los llanos. Eso en el ordenamiento jurídico no es nuevo, es antiquísimo. En el Imperio Romano eso llamaba derecho real de superficie y era la posibilidad de dirimir litigios cuando usted me prestaba mi terreno y yo construía o sembraba de manera en consulta sobre él. el DRS, el derecho real de superficie lo que se está introduciendo en América Latina el primer país que lo introdujo fue Bolivia en el 76 y el último Brasil en el 2001 Paraguay y Colombia están transitando hacia allá porque es la manera de financiarizar y de securitizar la inversión en el campo. Entonces las grandes inversiones tienen esa opción para apropiarse una plusvalía una plusganancia gigantesca por el solo hecho de los rendimientos de la tierra o sea la plusvalía bruta de la tierra le da la posibilidad de apropiarse de toda la ganancia entonces ese es el modelo que Colombia está tratando en la ley de tierras y desarrollo rural la que está todavía en discusión en el Congreso se está debatiendo sobre ese tema y acuérdense cuando se hablaba de Carimagua cuando se habla del modelo de... Pero todos sabemos quiénes son los grupos que finalmente terminan sufriendo independientemente de la buena intención que tengan las medidas o del deber ser con el que llegan al país todos sabemos que hay unos grupos yo quisiera que habláramos de esos grupos que están sufriendo de todo eso pero luego de una pausa a la que tenemos que ir en este momento. Bueno, nos quedábamos o me quedaba yo con una pregunta para mis invitados antes de este corte y es esos que salen perjudicados precisamente con todas esas medidas que llegan quiénes son y cómo resolverle los problemas. Bueno, yo creo que el país tiene que ser muy atrevido en legislar en legislar y en ejercer el Estado debe ejercer el derecho que le asiste de mediar en este contrato social de mediar por aquellos que tienen menores posibilidades y de mediar no desde una posición lastimera de pobrecitos los pobres sino de plantear claramente unas reglas de juego que nos permitan que los pobres porque tú decías ahora que qué posibilidad tenemos ustedes los pequeños de competir con los grandes capitales en el campo en el agro todas En el año pasado Garay, Barberi, Salgado, Absalón también y Naranjo hicieron un libro hicieron un estudio perdón donde cogieron los seis sistemas productivos más bandera en seis regiones diferentes y que tuvieran condiciones de acceso a todos los servicios de mercado buenas tierras asistencia técnica crédito y estratificaron en pequeños medianos y grandes inversores y las ganancias o sea las posibilidades de generación de riqueza fueron muy altas en los tres o sea fueron casi equiparables o sea que realmente tendrían posibilidades realmente pero ojo que yo quisiera aquí que entráramos en otros elementos que son las dificultades por el conflicto en Colombia y lo que se podría venir por el post-conflicto es decir como qué perspectivas para que ya empecemos a cerrar el programa qué perspectivas tiene el agro y lo rural en Colombia en una situación difícil como la que tiene hoy y una situación que también va a ser compleja que es la del post-conflicto mira yo leía en el año 2011 cuando el programa nacional de el programa nacional para el desarrollo del PNUD publicó su informe de desarrollo humano 2011 Colombia rural razones para la esperanza dirigida entre otras el investigador principal fue el el hasta hace poco secretario de agricultura de Antioquia Diego Miguel Sierra y todo el grupo ahí estuvo Darío Fajardo estuvo Absalón Machado Absalón fue realmente el hombre que llevaba la voz cantante lo que nos muestra es una radiografía muy clara del país es un país que en lo rural está desinstitucionalizado estamos avanzando ahora ustedes saben que la asistencia técnica ya no tenía doliente en ese país a partir de que este gobierno entró a apoyar con recursos se ha venido haciendo a través del INCODER la garantía gradual creo que este año cerramos con los 1180 municipios cubiertos con asistencia técnica de calidad nosotros como Corpoica apoyamos el sistema de asistencia técnica agropecuaria hemos hecho nuestros resultados de investigación tienen que fluir de una manera clara hacia esos o sea hacia soluciones esas son soluciones exacto que no se quede en la investigación como lo hablábamos profesor en algún momento en el proceso de posconflicto hay una dificultad que el país tiene que afrontar como dice Francisco es en la parte de legislación y lo digo también por experiencia propia el gran porcentaje de las tierras de nuestros agricultores no tienen absolutamente ningún documento o sea usted no consigue ningún título porque son baldíos apoderados o sea que hay que empezar a dar soluciones desde esa base claro porque si usted como gobierno va a hacer algo institucional lo primero que le pide es que documento tiene para demostrar que es propietario de su tierra y ese problema lo hemos tenido con el AIS con el BRE y con todos los programas de apoyo porque los agricultores a mí me tocó aquí cerca en Giraldo eran 25 agricultores y ninguno tenía título o sea no había ningún documento que dijera que él era propietario entonces no se le puede aportar absolutamente nada institucionalmente y eso es una de las que se siente más de base en esta situación no, mira hay un problema central Carlos y es este país no ha podido construir durante toda su historia republicana un mercado de tierras aquí no hay un mercado confiable de tierras aquí el 55% de los predios de este país no tienen títulos de propiedad el 55% eso es una cifra demasiado alta y entonces cuando yo nombraba el DR es el derecho real de superficie esa es una vía de buscar la solución de poner las cosas en blanco y negro de generar una confiabilidad y montar un sistema que se llame mercado de tierras del país porque esa es una forma de regularizar la propiedad es una forma de poder hacer que se pueda invertir con unos ciertos niveles de seguridad en la actividad o sea que las soluciones parten por muchas cosas legislar crear un mercado de tierras pero también acompañarlos técnicamente aquí asistencia técnica pues yo aquí sí que para interrumpir los señores pero tenemos que ir cerrando se nos agota el tiempo yo sabía que siempre íbamos a quedar colgados quiero agradecer mucho a Carlos y a Francisco la asistencia al programa ojalá podamos hacer más temas como este y seguramente aquí estarán invitados esto fue Ciudad Campus nos vemos en una semana con otro tema de interés para la academia ¡Gracias!